Hello everyone, yo soy Karina y bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo invitados especiales. Esta vez ya no voy a contar mis experiencias, ahora van a ser mis amigos quienes lo hagan. Así que damos un fuerte aplauso a Jerry. Sí, uno, dos. Por eso es la primera vez que tengo invitados. El asunto de Mejores Amigos y pues vino a contar el chisme hoy. Y recibamos del otro lado a Aileen. Debe haber salido de ahí, ¿verdad? Bienvenida, preciosa. Así que vamos a comenzar con el video. Iniciemos con la historia. Primero a Jerry, a ver qué nos tiene que contar. ¿Qué te pasó y qué fue lo que hiciste? Una vez no nos encontrábamos en casa, solamente mi mamá. Y yo en mi cuarto, la verdad, tengo una Katrina de Talavera. Que es tallada y pintada a mano, la compré en Puebla. A mi mamá nunca le ha gustado la figura. Porque dice que es como si yo adorara a la santa. Pero pues la verdad no, es solamente porque me gustó la pieza. Y como recuerdo, ¿no? También. Como recuerdo de Puebla. Y aparte tenía como una manta de una Katrina. Que tenía como decoración. Y lo mismo a mi mamá, nunca le gustaba. Ese día nadie se encontraba en casa, solamente ella. Y dice que al momento de salir de su cuarto, ella vio que entró una persona, una mujer, a mi cuarto. Y ella lo tomó normal porque en ocasiones pues mi novia va a mi casa. Y pues tiene la confianza de subir, bajar, entrar cuando ella quiera. Entonces yo en ese momento llegué y mi mamá me dijo que si había llegado mi novia. Y le dije que no. Y me dice que ella jura, pero jura haber visto a una mujer entrar a mi cuarto. En ese instante que ella me dice eso, los dos entramos al cuarto. Y la manta de la Katrina se había caído. Estaba en el suelo y fue así como de que, ¿qué pasó? La levanté, normal. Pero sí fue algo muy extraño. La ventana cerrada, no había aire como para que volara la manta. Y sí estuvo un poco extraño. Sí, algo más o menos sucedió. ¿Te acuerdas de lo que te conté? Sí, sí, sí. De la sombra. Es que igual es como raro, porque hubo una época, en mi caso, que después de comer eran como a las 2, 3 de la tarde. Y luego yo tratando de no dormir, pues de poner el teléfono. Pero pues al final me ganaba como el sueño y me dormía como a las, no sé, 5 o 6 de la tarde. Y me pasaba lo de parálisis del sueño. Pero así todos los días, todos los días, todos, todos, todos. Es horrible. Es horrible. No sé, yo sentía que no me podía mover, obviamente. Y según yo, que aunque dicen que puedes alucinar cuando tienes parálisis del sueño. Pero es que yo sí, en serio, veía como abrí los ojos y veía una sombra negra. No sé si tú fuiste a mi cuarto alguna vez. No sé si te acuerdas que yo tenía un espejo de cuerpo completo. Después de eso ya ese espejo, nunca lo quise ver, pero yo tenía ese espejo y de ese lado del cuarto, yo veía como una sombra negra. Y casualmente, después de lo que me pasó en mi casa, lo de la televisión, y después de que fueron a limpiar mi casa, me dijeron, sí, se veía una sombra, entonces no estaba loca, sí había algo, güey, sí había. Entonces sí, sí, me ha pasado eso de que algo vieran y que no estoy loca, definitivamente. En otra ocasión, lo mismo en mi cuarto, no había nadie, literalmente nadie. Entrando a la casa, escuchamos que algo cayó de cristal y se rompió. Y sí, fue algo muy, muy extraño. Subimos enseguida pensando, no sé, que se hubiera podido meter a alguien. Y no, este, debajo de la manta yo tenía una báscula de cristal. Pero literal, la báscula se encontraba en el piso, nunca la estaba en algún lugar elevado que se cayó y se partiera. Simple y sencillamente como si lo hubieran cargado y azotado. Y de nuevo la manta estaba tirada, las ventanas cerradas, sin aire. Fue así como de que, si nos impactó ahí un poco, y fue que decidimos retirar la manta. Era como un cuadro, la teníamos hecha como un tipo cuadro. La retiramos de ahí, porque ya eran como que ciertas eventualidades. En otra ocasión, me encontraba visitando a mi abuelita, justamente para estos tiempos. Mi abuelita, como tradición, acostumbra preparar chocolate tipo artesanal. Entonces, todo el proceso, justamente para ofrenda de Día de Muertos. Ah, sí, está bueno. Y ese día me, este, le fui a preguntar si lo iba a hacer y dijo, este año no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, estoy muy cansada, de verdad, no quiero, no quiero, no quiero. Y nosotros tratando de convencerla. Lo extraño fue que ella, literalmente, tiene dividida su casa en piezas, su cocina, como una pequeña salita, que solamente sirve como bodega, y su sala. Entonces, lo raro es que, literal, de ese cuartito que es de bodega y la sala y la cocina, es solamente una puerta. Y en lo que ella nos está diciendo, que no quería realizar los chocolates, que cada año lo hace como ofrenda para los fieles difuntos. Todos los vasos de su cocina, literal, los aventaron hacia la bodega. Pero es raro, porque su trastero está literalmente pegado a la pared, la puerta está en medio de la cocina, y todos los vasos los aventaron. Los aventaron, literal, abrieron la vitrina que tienen y los aventaron. ¿Pero alguien lo vio? ¿O solo ya vieron? O sea, cuando escuchamos el ruido, yo, mi abuela y mi primo nos paramos para ver, y todos los vasos, literalmente, abrieron la vitrina, como que se hubieran aventado todos los vasos. Y fue así como de que, mi abuelita, el otro día, mañana vamos a ir a comprar todo para hacer los chocolates, porque, pues, sí, fue un poquito. Y ella dice que pudieron ser los fieles difuntitos que ya estaban llegando, comenzando a llegar. En ese momento, pues, cuando nos acercamos a ver el, ahora sí que el escándalo, los vasos ahí tirados, nos quedamos impactados y sentimos como un tipo escalofrío, así, literalmente, todo el cuerpo se nos heló. ¡Como ahora! ¡Dame! ¡Rey! ¡No, ni te voy a dejar! ¡Ay! ¡Te pasa! ¡A la hora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no. ¡Qué horrible que seas así! ¡No hay guay! Sí, sentimos como un escalofrío y al otro día mi abuelito optó por ir a comprar todo para realizarle su ofrenda a los fieles difuntos. Se vio en ellas como un aviso por haberse negado a quererle realizar su ofrenda. Porque a mí nunca me ha pasado algo así, pero... No sé si estuvo fuerte. No sé si está feo. Me acordé que nos lo platicó el otro día. ¿Algo más? Ah, en estos. Esta semana. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Qué feo caso! Lo mismo, ahorita estoy dedicado a cuidar a mis abuelitos porque son adultos mayores. Por cuestiones de la pandemia, pues voy a entre semana a cuidarlos. Y mi abuelito tiene sus matitas, las va a regar todas las mañanas o en las tardes. Ese día en la mañana me dice que lo acompañara a regar sus plantas. Fuimos y los dos estábamos literalmente regando sus plantitas y escuchamos que gritaron Jerry. Y él mismo me dijo, ve a ver qué quiere tu abuela. Porque en un caso mi abuelita me habla para que yo vaya a hacer sus compras para su comida o lo que vaya a realizar. Y me acerqué. Cuando llego, mi abuelita estaba lavando unos platos donde habían desayunado. Y le digo, ¿qué pasó abuelita? ¿Me hablaste? Y ella, no. No te hablé. Y le digo, te juro por Dios que escuché que me gritaron Jerry, una voz de mujer muy parecida a la tuya. Y en ese momento llega mi abuelita a la puerta y me dice, y su expresión tan así de, ¿qué querías? ¿Para qué lo hablaste? Y los dos así, y mi abuela así de, no, yo no he hablado a nadie. Y dice el abuelo, pues clarito escuchamos que gritaron Jerry. Y fue así como de que, oh, ahí sí igual volvemos a sentir como que un cierto escalofrío. Y justamente para estos tiempos, según las creencias de mi abuelita, es que pues ya están anunciando la llegada de los fídeos difuntos. O hay mucha energía. Cuando volví a esa puerta, yo veía que había alguien que estaba fechando. Te digo que había algo, porque no sé si era hombre o mujer. Te lo explico, es como si fuera, no sé si les ha pasado, que sueñan. Que sueñan con alguien, pero cuando se quieren acordar, no se acuerdan de la cara ni de nada. Ajá, pues así, así es eso. Entonces yo no sé si era blanco, negro, blanco con negro, señora, viejita, niña, no sé. Solo sé que se metió en cuanto yo volteé a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!